el miedo es una emoción que vive con nosotros desde que nacemos bien gestionado es una forma de defensa pero si no es paralizante por eso tendremos que aprender a gestionarlo eso no quiere decir de ninguna manera que no le hagamos caso por el contrario tenemos que asumirlo aceptarlo estudiarlo pero luego tenemos que enfrentarlo poner los medios que tenemos para ello no vale esconder la cabeza pero no sirve para nada buscar culpables ni chincharnos como niños pequeños luchando por un juguete o por los recursos acusándonos a unos a otros de tener más de estar mejor de que si este gobierno de que si esta institución la otra nada eso para defenderte de tu miedo no te tienes que dejar arrastrar por lo que te rodea que es la histeria general tú escribes en un papel cuál es la causa de tu miedo que te vas a morir todos nos vamos a morir y al hacerlo abres una ventana a la calma porque es inevitable que antes o después tienes que enfrentarlo yo tengo mis miedos no te creas que soy inmune mientras en mi entorno se me tomaba por exagerada he advertido una y otra vez antes de que todo esto llegará a este a este estadio las pautas de precaución que luego nos han dado y las he llevado a cabo antes de nadie y ante la idealidad que se rían de mí e incluso algunos el enfado que estúpida eres me decían no das un beso no quieres que te toquen y ya veis en lo que estamos y a lo mejor estábamos en un hospital el miedo provoca parálisis provoca bloqueos y provoca bajada de defensa porque es una emoción que nos quita recursos y además se contagia rápidamente y en estos momentos está absolutamente descontrolada el miedo es dañino piensa una cosa piénsalo lo que cultiva es lo que crece si dejas una maceta sin rayar la se estropea no lo riegues por eso yo recomiendo ocuparse no preocuparse hemos de alejarnos de los vendedores de miedo de los que provocan enfrentamientos y ocuparnos de nuestras personas las cosas pequeñas por ejemplo si sales porque es una necesidad ten la precaución de ponerte mascarilla y guante y cuando regreso si tienes poca mascarilla la atiendes al sol y luego seguidas lávate las manos inmediatamente después de que la tengas unas horas plánchalas a temperatura alta tus billetes igual un trapo por así me voy otro por debajo plánchalos a temperatura alta tus monedas lávalos con agua caliente y luego déjala secar y luego darle lo que quieras el abrigo antes de guardarlo cuelgarlo al sol o al aire y si tienes una vaporeta pues es el momento de usarla no para tener la casa superluciente sino para que pasarla por el abrigo porque con el calor se muere el virus son sin duda acciones pequeñas cotidianas que nos van a ayudar porque estaremos poniendo de nuestra parte primero el aislamiento y luego el cuidado y eso es todo lo que tengo que deciros por hoy cuidadito no os deje llevar por los voces que vocean que gritan que hablan de ten miedo ten miedo porque el miedo quita las defensas